Todos queremos verlo, llegó el momento que hemos estado esperando y es la revelación del cambio de look de Guti. Desde luego esto es para que asista a los premios Billboard que usted va a ver este domingo. Absolutamente, bueno, ya está aquí mi Gabriel Samara que va a ser la revelación. Gabriel, cuéntame, ¿qué fue lo que le hiciste a Guti? Bueno, realmente lo que hice fue poner lo más bello de lo que es. Él es guapísimo, él es un caballero. Pero aparte, me encanta su energía y tiene los pies bien puestos sobre la tía, es verdad. Él sabe quién es, sabe lo que le gusta y nos fuimos directo a ese look que realmente lo hace lucir como todo un galán. Bueno, pues mira, tú no te has visto, así que te voy a pedir que pases ahí, te pongas enfrente del espejo, quiero que te concentres. Y lo jalo entonces. Pide un deseo, pide un deseo. Espero quedar bien, dice. Tres, dos, uno. No fuimos, no fuimos. Ábrelo. Mira esto. Dios mío. No. ¿Qué tal? Oye, pero ven conmigo, ven conmigo al espejo. Mira, guapísimo, guapísimo. Estoy listo. Yo creo que estás listo para el protagónico de una novela, ya estamos listos. No, 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 mira, hace tiempo no me veía así. La barra, mira, agarrarme esto. Ven aquí, ven aquí, gracias, gracias, gracias. Yo sí quiero decir algo porque... Me siento yo nuevamente. Sí, era lo que te iba a decir porque de repente la gente ve y dice, bueno, ¿cuál cambio de look? Porque nosotros hemos estado acostumbrados. Pero qué tan complicado, y seamos realistas, fue para ti el durante cuatro meses, dejas de realmente reconocerte en algún momento, como cuando llegaste aquí, que nos enseñabas el cabello, enseñabas la barba, parece algo de vanidad, pero sí llega un punto en el que no te reconoces. Y llega un punto en que definitivamente te sientes una persona diferente, una persona distinta, por dentro sabes que eres el mismo, pero empiezas a tocar ciertas cosas de tu cuerpo que dices, esto no es mío, y me veo ahorita en el espejo y digo, wow, volví a ser yo, no perdí mucho, estoy un poco más bronceado, eso sí. Y sí perdiste, perdiste como 10 años, oye. Y 10 libras también en vela, ¿eh? Es increíble, impresionante, y es importante arreglarse para sentirse bien también. Dijeron 10 libras, tú sí me tienes que luego decir, después de que te peses hoy en la noche, si realmente la barba y el cabello pesaban menos. Yo creo que 6 libras. Oiga, pero vamos a ver el antes y después, por favor, porque sí, vaya bien. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué gracioso! ¡Oh, Dios mío! ¡No manches! Ese no soy yo, el que está ahí no soy yo. ¡Qué loco! De verdad, parece tu tío. Es que parece su tío, el náufrago borracho que llegó de viajar por el mundo. Ese es mi hermano, ese es mi hermano y... ¡Qué chistoso! Te lanzaron en la isla, te dejaron ahí. Ese es el inteligente. Ese es el inteligente. Oye, pero lo que sí también tengo que decir es que, mira, Gabriel, párate. Un genio, un genio. ¡Ay! Yo sabía, yo sabía. No sé por qué me late que se inspiró en él mismo. Gabriel, ¿quieres crear una serie de clones tuyos? Será, vamos contigo, tú eres el próximo. Yo soy el próximo para tener mi look. Hay que ponerte peluca, compadre. Hay que ponerme pelo todavía. Ya no aguanto eso. No, quedó increíble. Ya estoy listo. Te felicito, Gabriel. Antes de irnos, y esto es increíble. No solamente las mujeres necesitan un cambio de look para realmente sentirse bien con ellas mismas. Claro. Los hombres tienen una oportunidad también. Los hombres necesitan verse increíbles. Sí, por cierto. Porque eso también te ayuda con tu seguridad, te ayuda contigo, con tu personalidad y realmente sentirte como quien tú eres, como él lo acaba de decir. O sea, que esto funciona para todo el mundo. Y más cuando tienes un compromiso como los premios Billboard. Sí, ya, este domingo voy a llevar bien, bien elegante. Es más, yo no me voy a cambiar y no me voy a quitar el peinado. Me voy a quedar así. Hijo. Es más, porque miren, las luces dejaron de brillar para el vivo. Bueno, pero antes de decirle lo del vivo, déjeme contarle de los premios Billboard. Los premios Billboard se realizan este domingo a las 9, 8 centro aquí por Telemundo. Y así como está viendo usted a Guti aquí guapísimo con el nuevo look, también va a ver a muchas estrellas ahí, como ya vio cantantes, de todo va a haber. Gracias.